Caro, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, vamos a empezar a hacer el sorteo mensual que consiste en tres órdenes de compra de 80.000 pesos cada una. Acá tenemos el colaborador. ¿Cómo? El primer numerito. Uno solo, lo vuelvo bien. El primer número. El primer número es el 4-83-738. 4-83-738, el primero de los tres números de la orden de compra. Sorteo mensual en la Cámara de Comercio. Ahí lo tenemos, 4-83-738. Ya vamos a ver si hay ganador. Ahí viene Julio Conn, el ganador de la primera de las órdenes de compra. El ganador es Blanco Marcela Luján. Marcela Luján Blanco es la ganadora de la primera de las órdenes de compra. Vamos a ir al sorteo de la segunda de las órdenes. Bueno, que se vuelve y se revuelve. Ahí. Coco que está revolviendo. Y saca el segundo de los números. Bueno, el segundo número ganador es el 4-83-173. 4-83-173 es el segundo de los números. Ahí lo vemos a Julio que va a buscar el cupón. Ahí tenemos el número y ya vamos a ver si hay favorecido en este segundo cupón. Ahí viene Julio con el segundo de los cupones. Bueno, el ganador en este caso es Antonio Heredia. Antonio Heredia es el ganador de la segunda de las órdenes de compra. Y vamos por la última a ver a quién le da suerte, Coco. Que empieza a revolver. Y saca el numerito que es. El ganador es el 4-82-777. 4-82-777 es el tercero de los números. Ya vamos a estar viéndolo y vamos a conocer quién es el ganador. Ahí viene Julio con los números. Bueno, la ganadora en este caso es Ludmila Bianchi. Ludmila Bianchi es la ganadora entonces de la tercera de las órdenes de compra. ¿Hacemos repasado? Lo repasamos, sí. Bueno, el primer ganador con el número 4-83-738 es Blanco Marcelo Luján. El segundo ganador con el 4-83-173 es Heredia Antonio. Y la tercera ganadora con el 4-82-777 es Ludmila Bianchi. Carolina, muchas gracias. ¿Tenemos el próximo sorteo? El próximo sorteo es el último. Y después en julio ya tenemos el sorteo final. Creo que el 26 de julio. Está previsto el sorteo final. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el próximo mes entonces. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.